¿Qué es la pizzería Tigre y el Toro? Pero no solamente es el que te pidan dinero, el crimen organizado como le llaman, sino que el pagar el uso de suelos es con el ayuntamiento. O sea, ya no sé a quién le tienes más miedo, ¿no? O sea, la fiscalización, ¿a quién le tienes miedo, no? Ya no sabes quién te va a venir a pedir, que ya no pagaste la basura, que si ya te quedan a ver tus inquilinos, que si ya... O sea, es un, en verdad, un asedio, es un constante golpeteo hacia los empresarios, a los que producen, a los que dan empleo, y por eso la gente se está cansando y están cerrando los negocios. Y eso también, pues es una... genera una fuente de empleo y no lo podemos permitir. La gente se está yendo, ¿eh? Se está yendo.